Hola, hoy día estoy escuchando radio, estoy en una carpa, hoy día vienen mis primos, o sea, estoy con mis primos, hoy día van a alojar, se llaman Juanito y Oscarito. Y miren, estamos con toda esta carpa, oh my god, o sea, wow, esta carpa está genial, se discoteca, nos partimos la fiesta, oye, oye, está sana, nos partimos la fiesta. O sea, que se me ven en mis labios morados, estoy con los labios morados, está bien, gracias por acompañarnos, por contagiarnos con su alegría, mucho cariño, mucho saludo a su lunita. Está muy bonito, oye, está muy, muy precioso, si no, que se no me ven, bueno, está muy, muy presente, esperen, les voy a mostrar a mis amigas. Bien, porque siempre tengo que mostrar a mis primos, ahorita les voy a mostrar a mis primos, pero después, está bien, bueno, ahora sí les voy a mostrar a mis primos. Esos eran los chicos, me dijeron, ¿qué estoy haciendo Emilia? Pero, no me importa. Ven, ese era a mis primos, se llama Juanito y Oscarito, me dijeron a alojar, y esta, esta es la carpa de mi hermana. Música. Y bueno, este es el video de hoy, y bye.